Oración de la noche, oh Señor compasivo, imploro que en este momento despejes mi mente de toda sombra de quietud y desaliento, y me concedas la paz necesaria para encontrar descanso en medio de la oscuridad. Libérame de todo lo que perturba mi ser, hoy me entrego a ti como testigo de tu amor eterno, aceptando el consuelo de la cruz, anhelando caminar hacia ti en una vida plena de calma y serenidad, hoy acepto el desafío de reflejar tu paz, Jesús, luz de la noche y de nuestras vidas, en un mundo envuelto de sombras y confusión, deseo ser tu instrumento de consuelo y tranquilidad, buscando tu voluntad en cada acción y llevando alivio a quienes sufren en la oscuridad. Gracias por escuchar mis súplicas y por envolverme con tu abrazo de paz. Agradezco por guiarme hacia un sueño reparador y por ser mi refugio en las horas más difíciles. Gracias por entregarte por amor a nosotros y brindarnos consuelo en las noches más oscuras. Oh Dios misericordioso, extiendo mi súplica hacia ti por aquellos que sufren enfermedad y necesidad, que tu mano sanadora les alcance, trayendo consuelo y alivio a sus cuerpos y espíritus, que encuentren fortaleza en ti en medio de su tribulación, y que tu amor les rodee, brindándoles esperanza en tiempos de aflicción. Oh Señor, al final de este día, te entrego mi ser y mi corazón. Te agradezco por las bendiciones recibidas y por tu amor constante. Perdona mis faltas y errores y guíame por el camino de la verdad y de la bondad. Que tu paz y tu luz me acompañen en la noche, y que tu presencia me dé descanso y tranquilidad. Amén. Amén. Amén.